Al fin, loco What's up? Che, pero que era por esto? Che, pero esto ya lo hice, hermano ¿Y por qué tengo policía, hermano? ¿Raco esto no lo hice ya? Concha de la hermana Flaco, ¿no ves que estoy laburando para vos? No, mi chel, loco Un re laburo, una banda de gente Che, me re perdi en la historia Che, acá hay muchas cosas mal Arran Ah, bueno, me quieren matar todo Bueno, matenme Tanto se hace en lo conchero, matenme Dale, loco, matame Boludo, me re laburo Boludo, por qué Por qué es tres estrellas, hermano, posta Qué bronca, hermano Ya fue, me voy con el auto y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Toma, deja de joder Ah, tengo que ahorrar el rey plardo, boludo No ves, hermano Qué bronca, hermano, cuando pasa esto Puta madre Sube Sube Concha Come viral Vestir viral Cura la con Come viral Vestir viral Pero sos estúpido, hermano Come viral Ahora sí, pa Tú, 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 tú Ok, vamos a seguirlo entonces Otra noquida Igual esta misión no la hice, creo Y ese es una que ya hice Se me borró todo el progreso Me quiero cortar los dos Bueno Ok, pintó girar Y yo dije, mom I wanna be the same Yes, sir ¿Por qué está Big Mow en esa radio? Al fin la... El te paso Concha Jusco cuando quería escuchar la canción Radio X Radio X Se re equivocó Igual está en la mente Podría ser una radio de GTA Ahora me como el otro tren de... Era cantadísimo de acá la China, ¿no? Menos mal, pensé que me lo comía Tío, boludo, ponemos una canción Dios, qué poronga Subí Dios, hermano Igual no puedo desperdar un tren, flaco Si desperdás un tren, estoy en la sub Dios, cómo le cuesta la subida Si me queda en San Andrea, boludo, es sorprendente También cuando estás en los cosos, boludo, en estos arcs Los reales como resbala, boludo, como si estuvieses en el hielo Está un dolor de huevos espectacular Concha de la madre Concha de la madre La re Ah, no ha tardado en nada en encontrarme Perfecto Gracias, amigo, por empujarme, boludo Es un apoyo moral que no me da más No sé si lo tengo que matar acá o... Concha de la madre Llegó No llegó Ok Para, hijo de puta Eh, Balcaim, enfermo Pero hermano Pero hermano, no puede ser Qué mala leche Dolor Ah, eso no tenía que hacer Te juro que me está rompiendo las pelotas Esto De la policía Y Por lo menos está quieto el bichardo Están quietados los policías, boludo Porque Mamita Como Para cortarme los boludos Ay, ahí Están los heads Todavía nada de sacarme la policía Yo solo Me la voy a sacar Me la voy a sacar, boludo Que me Quieren Ah, ok No, van acá Van acá, van acá Alegro Gracias, amigo Lo vimos Re disimulado Un policía Banquenme, chicos Ahora Es un laburo Concha Concha La madre Un re Quilombo Se entendía Nada Parado No ves Que estoy intentando Ser disimulado Concha Concha La madre Me va a matar Si me matan Me pongo los truquitos Porque la verdad Como va todo, amigo El problema Hay un problema Que Empiezo las misiones Con tres estrellas Y Como dijiste Tengo que activar El truquito Como Truco Para sacar La policía Para sacar A policía En Me está rompiendo Las pelotas Sé que lo voy a hacer Ay Ay Sack Mi A ver Es Eh Uy Más Con Turn Down De Hit Ahí va Dios El fin Loco Que baje A los Down Del hito Perfecto Boludo Es que tenía Tres estrellas Tenía 32 Pibes Y De fondo Y Tenía que seguir Un chabón Disimuladamente Como querías Que haga eso Era imposible Y siempre que Spawneaba Había un bicho La vida es una Mierda Ahora si Sorry Amigo Igual Te perjudica Igual Después Me Los Activo De nuevo Ahora Ah Vos Eras Las Tiendas De Trucos Mira Vos Igual Es que Estaba Muy Gede Estuve Todo el día Siguiendome Los hijos De puta Permiso Mío Igual Ya fue Que Que Ahí Tengo Una estrella No pasa Nada Con una estrella No pasa Nada Pero Pero las tres Estrella Que tenía Acumuladas Ya me Estaba Rompiendo Las pelotas Pero No entendí ¿Es parte De la misión Eso O yo Yo O Yo Las Tenía De Faut Es de Faut Que Tener Estas Estrellas Porque Si Por default Lo hago Pero Pero Esta Me persigue La policía Desde el Primer Segundo Y mirá Yo pensé Ah bueno Se me guardó En las Estrellas Por eso Digo Ah Entonces Acá Si Me voy A permitir Sacármelo Si No es En esta Me la saco No me Funcionan No me Funcionan Los trucos Eh Uy Soy un Aut Ahí va Me recostó Ah Era Exact Ni No Sacá A mi Ahora No me Viral Vestí Viral Mirá Viral Estamos Usando Un imperio Internacional No Nos Mientan Más No Nos Bajen Más Sorry Lady Mueve Yo El policía Concha Pero Mueve Te Viejo Concha De tu Mueve Un Buen autito Ahora Una buena Radio Pongamos Radio X Video ¿Dónde está La radio X Video No hay señal Acá No hay señal Pero como manejo Manejaba todo tan doloroso Si pa En la que va el tema Un temito No me gusta No hay señal La radio No hay Calanza Que Ange igual yo, igual le puse turn down the heat nunca usé un truco en gta san andrea dale forro una canción no, eso ya no me da nada eso era porque era un mal necesario oh, este es el famoso lugar ok, tengo un rifle y tengo que matar a los dos a ver si comen viral esto comieron viral y si boludo, pero y por eso, si lo hice en minecraft y abandoné si hago esto en san andreas pierde todas las gracias abandoné por usar creativo comé viral a ver, que más podemos hacer hacemos one o una misión de camionero o si no, también podemos hacer esto revolución una revolución digital comé viral vestir viral somos la revolución digital vos y vos con la camarita mira, que estoy comprado, mamá esa es la misión más cercana, boludo mira ya la vas a ver tú, 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 tú tenemos 100.000 o sea, tenemos gta tenemos gta dios, boludo, me sorprende que esto haya sido después del Vice City y el Vice City es re chico el mapa, boludo literal se re fueron de tema con San Andreas tiene como el triple de cosas era acá a donde crees que iba a donde crees que iba yo, amigo si, por eso era antiguo, pero tiene una banda de cosas, boludo imaginate si hubieran realizado todos los juegos con la misma intensidad el gta 5 con esta intensidad lo que sería el gta 5 si le hubiera metido esta intensidad y aparte con la cantidad de posibilidades que tenía con la play 4 a laburar a laburar hay que agarrar la pala no, no quiero laburar la bola, estoy ocupado tengo que ocuparme un marrón, amigo el marrón bueno, loco o gano o gano bueno, loco entendiste uh, sopa de pija me gusta a ver vamos nere vamos nere vamos sopa de pija vamos sopa de pija vamos sopa de pija vamos nere no, el azul está re caliente no, el azul está re caliente sopa dale, sopa no, perdimos y el amarillo está re sedado no, perdimos concha la madre cuarto salió el hijo de puta, boludo tomó una iniciativa y perdió como un hijo de puta algo me dice que este gana vamos a botarle mil ¿cuál es el mío? el rojo aposté la concha de la madre ¿cómo le voy a apostar al rojo? boludo, el rojo nunca gana en su vida lo re desanimé, boludo se re fue para atrás le re maté psicológicamente se re fue para atrás cuando le dije eso la concha de la madre ok si ganó la azul ahora gana el verde esa es la teoría amarillo si, tenés razón el amarillo no lo vimos que hizo nada así que ahora el amarillo este lo gana yo no voy a decir nada ¿qué onda, boludo? ¿por qué siempre salen los últimos el mío? es un rojo ¡ojo que rebota! ¡ojo que rebota! ah, y se quedó con la gana concha concha la madre igual me voy antes que venga Bauti y se mete en las puestas él también porque es mentira eso del caballo es todo es todo magia amigo yo estoy bendecido amigo el caballo que agarro el caballo que gana re que todos los que agarro perdieron pero bueno es una mentira vil eso la de la de coso, boludo ese truquito es una mentira concha la madre ah, igual acá hay un coso de que era un panchito, boludo ¿pagaba un panchito? concha no no está el dueño ahí pintó la obra es como la vida real que aparece cada tanto me podría ir en moto la verdad te digo que me voy en moto por favor que no despaune ah, acá hay otra moto che loco banqueme quiero una moto y por qué se me corría con una espada samurái nunca lo sabré pero la co... pero la puta madre flaco deja de seguirme con un palo de golpe esto la puedo creer man me termino yendo en auto ok bueno pues ahora che, sabes si esto sirve para algo o no sirve para nada es otra cosa del montón si es otra cosa que porque yo hice una misión y... mamita la misión de camionero pinta el aerotrack es que aparte del camino son muy cortos a mi me gustaría hacerlo pero que sean bien largos o sea los hago o no los hago nada ok pues las hago las hacemos ahora adiós concha la madre son dos entregas yo ya hice dos creo que una tercera me queda la última supongo como me queda la última no hijo de puta voltamos acá nomás esperemos que no sea complicada lo único que pido una misión era por tiempo otra te seguía la policía o el temazo tú 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 cuando al loco vengo a laburar vengo a agarrar la pala Ah, tenía la atención de la policía, ahí va, ok Movete Como concha lleva, donde concha es Ah, está bueno No sabe dónde Está bueno, es interesante Es interesante esta idea de andar a chequear dónde Chota tiene que ir Ahí va Igual creo que la hice y explotó el camión o algo así No sé qué verga hice, boludo Un poco se habla del temazo este, ¿no? Cuidado, amigo Concha la mano Una mercancía entregando... Explosión, bosque raro, ¿no? Un poco Poludo, literal ya como que la explosión se volvió un chiste propio, tipo No No hay como... Cosa que me identifique más que eso Género explosivo, jare Santiago de Geralde, género explosivo, jare Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Moreno Vilay Moreno Así a mi casa Los amigos harán Igual es divertido hacer el chiste con tu localidad Todo el mundo acá en Moreno dice que va a Alaska Que es un lugar de monoblocks acá en Moreno Igual no sé cómo me dieron la peligrosidad de Moreno Obviamente es más peligroso que Tigre Obviamente más peligroso Pero no tan peligroso como José C. Paz o algo así No sé si es más peligroso que José C. Paz pero en teoría sí Zafa con él a veces Igual por probabilidad no está mal porque solamente una vez me intentaron robar No es mala la pelo grisida Por lo menos por mi parte Yo que no salgo ni a la esquina Sí pero Tigre es re cheto Aparte ya por el nombre te das cuenta que es peligroso Tipo la matanza que crees que va a pasar en la matanza Ah se me explotó el auto me parece correcto Ah y me robaron todo Por eso estoy gritando mi ¿Cómo voy a explotar? Hijo de puta Aparte perdí todas las armas Me quiero cortar los huevos Igual me compro una micrometralladora Como siempre y después Chao Boludo por qué siempre Otra vez se me explota a mí Tengo una mala leche Debería hablar más alto pero Habrá paja Igual también hay que decir Hay un cierto Ciertos datos de De Que no se cuentan Tipo Mi voz está en 25 decibeles Tipo 25 decibeles No es poco Lo normal está en 0 O en 1 El mío está en 25 Mi voz Y los demás están al palo Ahora también Todo está al máximo Al máximo volumen Tipo Si Si Ahora Metí al mix Ese creo que lo voy a cambiar Ese creo que lo voy a cambiar Boludo pero el mono es Es momento de esperar Cómo se olvidaron los monos Mi idea es Tener un mono Viste como Mike Tyson Que tuvo un tigre Yo quiero tener un mono Como Homero Un monito ahí Un monkey Un monkey Pero 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 para mí Los gays Si era algo Romofóbico Nada que ver Pero tiene una cara De feliz cumpleaños Boludo La nada Era homofóbico Que tenía que ver Era homofóbico Porque si Pintón No sé que le veo Me dan gracia Como 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 a quien le da gracia Los chistes A mí me da gracia Los monos Son unos tipazos Viste el mono de El mono de Monkey Que agarran un mono Y lo empiezan a dar vueltas Y el mono está re feliz Digo soy esa Amigo Yo soy ese pibe 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 Avante los monos Avante los monkeys Después te voy a mandar memes de monos y vas a empezar a mancar los monos Hay uno con una canción re 2010 totalmente saturada y es genial ese meme ¿Cómo no vas a bancar el... como se llama... el monkey flip boludo no viste el meme de monkey flip y no te dio gracia El meme del monkey flip El meme del monkey flip va mucho Sonre turbio, claro descendemos de eso jara Amante los monos Y si boludo Amante los monos Exacto Igual si boludo Es como quien encuentra el... encuentra el chiste a lo básico Ya esta... cuando te empiezan a dar gracia a cosas básicas ya esta Somos felices Por favor que no se me rompa... que soy esto No quiero que se me rompa de nuevo O por lo menos si explota que me avise A ver... hay gente por aca Ah no... mira vos Me recavio Amigo los monkeys Cuando lo encuentre la gracia a los monos ya te hablo Vas a ser mas feliz Ser anti mono es como ser anti reggaeton boludo Básicamente eso Bueno Boludo Por que ese comentario sono tan racista Este... este mensaje lo voy a leer en un futuro y voy a pensar Que dijiste algo super mega racista Pusiste Ya veo que me ataca al señor Santiago para ofender a esos marrones con arrugas Sonó un tuit de... Sonó un tuit de... Monos No bueno si vos... si vos... Si vos crees eso... Amigo si... si a vos no te cae bien la gente Por su color de piel es todo... Depende de vos amigo Yo... Yo no te voy a escribir Va en realidad no estoy de acuerdo con tu forma de pensar pero bueno Si vos decís que... Que es así es así a mi... Si vos caigas vos caigas... Esto cae como ficha de dominó Carac... Igual yo nunca... ¿Cuándo hables de la comunidad LGBT? Aparte no... Aparte no... No, no puedo discriminar a los gays porque tengo amigos gays Aparte todo... Toda cosa homofóbica no vale porque tengo amigos gays Para... De que sacudaba, ¿no? Todo vale Amigo es importante conseguirse amigos gays para... Barrear a su comunidad, ¿no? Si Si Estoy diciendo eso Si se usa Ahora Era re Era re Homofóbico Estamos a mano ¿Qué más misiones hay de esto? No lo puedo creer Igual en el video que veo que... Llegamos a hacer 100 Después llegamos a hacer 200 400 1000 Mi pico va a ser de 4000 por ahí porque De personas, ¿viste? Porque si somos más Se nos va a complicar a todos, ¿viste? Va a ser un tema ahí Va a haber gente de que... Estuve pensando que vamos a terminar todos mal Así que... Llegamos al pico de 4000 y nos paramos Tomamos un descanso todos Ah They say Que juego Ah ¿Qué, qué juego? Así que, me río de las cosas sospechosas, y si a mi, jara Sorprendentemente lo soy un toque, jara Lo soy, pero obviamente hago el chiste de ser todo lo contrario Es que aparte todo, todo lo que sean amigos o amigas, son todos unos grupos de estereotipos distintos Es imposible que, no puedo ofender algo que vivo todos los días Si vos vivieras con todas las personas que me relaciono todos los días Me acuerdo la otra vez que estuve con una amiga, me dice Eh, le ofrezco carne, tipo, viste, todos los días Tipo, los miércoles siempre con mi amiga me cago a comer porque Porque bueno, estamos en la facultad y tenemos que esperar la clase Y cuestión que, no te la puedo creer No me jodas ¿Qué está pasando? No entiendo nada Ay, se me trago el bichardo Ahí va Lo que pasa es que, viste, como decía, con una amiga Eh, cenamos todos los miércoles Vale, almorzamos porque tenemos que almorzar en la facultad Y cuestión que... Siempre cuando... Siempre le ofrezco mi comida, que es carne o pollo, viste Y me dice una vez Che, vos sabés que soy vegana, ¿no? Sabés que soy vegetariana, ¿no? Y digo, ah, mira vos O también me pasa que, no sé La Nintendo... Me gusta una chica y justo es lesbiana, viste La típica... Típica cosa que me pasa a mí, viste Que soy flaco Me está jodiendo Me está jodiendo, a ver Lo ofrezco carne a un vegano Y... Es justo la chica que me gusta el de viola Me está jodiendo Es típica cosa que me pasaría a mí, viste A parte yo... Tipo, mi humor es muy... Es muy... Es muy, ¿cómo decirlo? Es muy soapark, tipo... O capuzoso también Me burlo mucho... Haciendo el personaje, tipo... Siendo el personaje Tipo... Para hacer el chiste... Homofóbico... Me hago el homofóbico, me tengo O para ser... Personaje racista, me hago el racista Y me río, de lo que es fácil Por un toque De los personajes, así que son re racistas Me da gracia Y ese es el humor que intento manejar Pero a veces como que... No da tanta gracia Y parezco homofóbico en serio O racista en serio Y eso queda re mal Pero bueno Cuando era... Cuando queda mal Queda como lon Y ese es el tema Pero bueno Son cosas que pasan No ironicamente Bouty... Hacia el personaje Homofóbico Y el chabón A los dos días Tiene una foto De un vestido Con... En un Kingsman Se hacen los diaputos Pero... Era homofóbico Y bueno... 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 El problema es que... En un momento... Tipo... La gente es muy tonta Bolón Gente es muy tonta Tipo... Si no sos muy literal Pensás que lo sos en serio Eso es muy de tonto Tipo... Flaco... No... No... No tenés... Cerebro Literal Para entender un chiste Si yo... Osea vos si Pero digo cuando... Imaginate en general Osea... Vos sabías que a... A Spring Entre comillas Lo scratcharon por... Porque no le gustó Barbie Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Es que igual La que pasa Es que Todo lo que son bien bien grosos Se hacen los Ay no, a mi me gusta todo Tipo Auronplay Así, bye Sprint, no pueden Hacer un chiste relacionado a otra A que no sean cosa básica Porque si, tirá un chiste sobre Sobre Los países que te sientes Como es un scratch de la concha En la madre Y acá Lo primero que hacemos cuando llega un nuevo pibe Lo volvíamos un ratito con su país Tipo Y después hacemos un chiste sobre Argentina Para que no se sienta mal Para que Para demostrar que Estamos todos igual No la vi Lo único que me dijeron es que Opti No Juanpi me contó que era medio ¿Cómo se llamó? Que era medio feminista La peli O algo así O esa era la idea Según no entendí La idea de algo era Pero no me acuerdo De que tema en específico era No, no sé Algo político era Pero ni me acuerdo De que era Supondré que era el feminismo Porque Barbie Pero ni idea Igual a mi me hubiera gustado Ir a ver Barbie Pero Pero que paja Ir a ver una peli También me dieron ganas De ver Oppenheimer Pero Que paja hermano Igual a Barbie le re daba Para hacer un Re daba Para que Barbie Haga un chiste Sobre No sé Cosas re Re Simpson Tipo que Viste que los Simpson Barbean De la nada misma Del capitalismo Y si flaco Flaco hizo un episodio Sobre Sobre que Homero Se abrió Un bar Nada que ver Barbie era muy Para hacer chistes Los Simpsons Flaco No termina más Esto Y en pedo Es para nene Ya fue A vos Camiones De nuevo Conchalor 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 La madre Vos la viste Boludo La viste Porque te pinto O la viste Porque Querían verla Fuiste de traje Fuiste de rosa Y Conchalor Conchalor me acuerdo que una vez la gente se ofendió porque habían votado como es cuando había nominado a que es por mejor actor cuando era una película de bar y ser ofendido porque le querían dar un premio aquí en la película de barbie se escapa la vea cuando salga gratis dentro de dos años para boludo te chocó un segundo no me sigas hasta mi casa para hijo de para hermano por favor está revivido amigo solamente te chocó una vez no te la puedo creer está gratis ya fue cual plataforma yo la quiero ver lo voy a ver con mi novia la rusa entonces la veré ya sos papa te imaginas no acabo de ver me acuerdo que yo esto es gracioso acabo de ver una historia de de la amiga con la que una mina que intenté salir una vez y era la amiga viste la amiga va a tener un hijo viste y es gracioso porque su amiga tiene una hija y a mí no me dio ni la mano la vida la vida como me ataca la vida la amiga no la hija y 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 Si, si Igual Yo me imagino Me dice Una chica Voy a tener un hijo, es tuyo Primero que me río Dale, dale ¿Qué me diste? ¿Qué me diste la cara? Dale, dale Dale, hermano Me estás jodiendo Estás haciendo un chiste de mal gusto No, igual esta es una cosa que me pasaría Y sería tan gracioso Porque sería literalmente La respuesta, flaca Solamente te di la mano Literal, esa sería mi respuesta Y seguramente sería lo que habrá pasado Flaca, solamente te di la mano No me jodas Concha de la madre Otra vez Otra vez Se trabó Este tamborón Concha de la madre No Quedé detenido No lo puedo creer No, y me robaron todo Quedé en bolas Ya fue Ya fue Compró un arma De nuevo Aparte Amigo Es imposible Flaco Flaca No es mío No entendés que estuve todos los días jugando GTA San Andrés Es imposible No me rompas la bola Estaría así la discusión Es imposible Nunca te vi la cara Pero no, es tuyo No Flaca Estuve todos los días tremeando Me está jodiendo Solamente te di un beso a la vajilla Lo negaba a muerte No es que lo negaba Es que es imposible No, no sé si entendés el chiste de No hubo Esa es la que me refiero No estuve ni cerca Yo mamita Esta gente Bueno, Bong El chinardo Ah, no puedo hacer esta Necesita más práctica bajo el agua Para empezar esta misa Ok No puedo hacerlo Otra vez Concha Flaco, te choqué Pedime el seguro Concha la madre No me acordaba que estaba el detalle De que estaba el barrio gay Tipo, no me acordaba Venden armas en el barrio gay Homofóbico Que veo homofóbico Que le pido Un tiro Tengo que ir a nadar Para hacer la misión Para hacer la misión de Bong O hacer otra cosa Vamos a hacer una misión Porque hoy hice una misión solo No es que... Tío, boludo Dolor Me imagino tener un hijo Y me da triste Pensando bien seriamente Si Que tema Obviamente Si En serio Estamos hablando en serio Ahora, no Si tengo un pibe Lo abandono, no Que Obviamente Como toda persona Bien Yo buscando al bebé De mierda Donde lo puse Donde puse al bebé Hey homie ¿Quieres que rodar con ti? No, no Esto es un trabajo de un hombre Tengo que estar real low key Estaba pensando Tener alguna cosa Y me hacerme un silencio Estás malo Homest Tienes que salir De esta mentalidad ¿Qué piensas? Déjame mostrarlo Igual tranqui Que yo uso anticoceptivos Estrimear se llama El anticoceptivo Concha la madre Es que Es que Esos son Para ver de lejos La pese La tengo acá A dos centímetros Tipo No la voy a hacer La mayoría de gente Me dice Que Que Me quedan bien Pero ni idea Opiniones Listo Eso es Todo lo que voy a usar Por ahora Igual Es que También tengo la teoría De que Si lo uso de cerca A los de lejos Me voy a quedar Algo ciego De lejos Cerca Es una teoría Muy pelotuda Me empieza a doler El orto Complicaciones Concha El orto Empieza a doler Del orto Llegué ¿Por qué siempre Se tira uno Un re Cagazo Tenía ¿Por qué El traga Luz ¿Cómo Concha Subo Arriba ¿Cómo Lago Mío Ah Por acá No Concha La Madre ¿Por qué? Vale Subí Arriba Ah Desde el Golden State ¿No? Golden State Del Golden Bridge ¿Y qué? Me tiro de acá Uh Se la rayó Bueno Llegué Que es lo importante Igual lo sabía Porque así se llama El equipo de básquet Tiene que ver ¿Qué tengo que hacer Acá? Ahí va Ah Decime que ya puedo Matar El El Proxeneta Este Bueno Fing 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 Que arranco los tiros Ok lo mato Tengo que matarlo Como sea Dice Dice Fing Fing por un momento que uno de ustedes es hueso en mi Dios, como detesto este tipo de personajes, lo detesto con toda mi mano ¡Suscríbete! No, no te has maldado ¡Vamos hermano! Che, pero matale a una, no le des tiempo Estoy perfecto, como... No, no es un tipo, no es un hombre No es un hombre inteligente No es un hombre inteligente Pero, Dios mío, intenté No, te has maldado cuando me confiaste en mi, jugador ¡Vamos hermano! Esto es mi arco Lo que haces con el arma, no... ¿Me vas a matar mi jefe? Al chulo puta le dijo... ¿CJ? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Purea! 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 ¡Dale, gordo! ¡Dale, gordo! ¡Bes! ¡Dale, amante de los patis! Che, donde verga se fue Concha de tu hermana Tengo que matarme Concha de tu madre No te la puedo creer No te la puedo creer Soy un hijo de puta, hermano ¿Como? ¿Tu escuchas eso? Me escucho loco No te la puedo creer Just don... Personal... ¡Jesuuus! ¡Dale! ¡Suscríbete! Yo pensaba que estén fríos Amigo, andale Ahora... ¿Sabes nada? ulp, yendo Jesuuus Jesús... ¡Uh! ¡Mate una persona en acá! ¡No! ¡Aguanta! ¡No! ¡No! ¡Ay, dale, gorros! ¿Cómo le cuesta, boludo? ¿Cómo le cuesta, boludo? Concha tu madre Bueno, vamos en limusina, si tanto quiere que vayamos en limusina, vamos en limusina Dios, como detesto a la policía Claro, no es un juego de ladrones, ¿cómo no vas a detectar a la policía, no? Concha de tu madre Concha No, casi me suicido yo Tengo que apurarme y matarlo Dale, CJ, boludo, que corre más lento que Dale, matalo rápido, hijo de puta ¡No! ¡Puta madre! Tío, CJ Má burro, le... Flaco, no me diste ni tiempo Concha de tu madre Concha de tu madre Concha de tu madre No, sin trampa, pa Igual el soyam no era para otra cosa Flaco, déjame, dame tiempo para agarrar el auto De la concha de tu madre Este lo tiro al agua, por favor No lo puedo meter a la concha de tu madre Lo tengo que hacer Esa está es una происquia de agua Compañita Yo también, a mí, hermano El aliento A ver si lo mato de acá Si es cierto que no hay smartphones Bueno, lo tengo que matar en tierra parece Listo, chao Dale, boludo, está más duro que mi infancia en Irak Más duro que mi infancia en la matanza La cipa Espero agarrar el teléfono a la concha de lo demás A vimos Si, nene, al fin Listo, Arti, listo, a la verga Partida y esto confirmado Adiós Ah, menos mal Concha la madre Adiós 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 Adiós